Música Comparezco ante esta Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León como consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y como presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales acompañada de mi equipo directivo para intentar y espero conseguirlo trasladar con la máxima transparencia y claridad las cifras, datos y sobre todo los principales ejes políticos que vertebran este documento fundamental de análisis y debate político que es el proyecto de presupuestos para el año 2016, los primeros de la novena legislatura. Una nueva legislatura para un nuevo ciclo presupuestario. Quiero comenzar señalando que el análisis detallado de las partidas presupuestarias para el próximo ejercicio evidenciará que hemos logrado elaborar un proyecto de presupuestos realista, responsable y, sobre todo, esperanzador. Realista y creíble porque se encuentra alineado con el devenir del nuevo ritmo económico de recuperación y crecimiento. Responsable ya que establece como máxima prioridad la de garantizar la atención y asistencia a las personas y familias con una especial consideración a las más desfavorecidas. Y esperanzador, ya que el presupuesto se incrementa respecto al del ejercicio pasado, que también fue superior al del año precedente, lo que indica sin triunfalismos y siempre con las debidas cautelas que nos encontramos ante el inicio de un nuevo ciclo presupuestario, un punto de inflexión que, sustentado en la recuperación de la economía, permite garantizar los programas de atención y asistencia social a los más vulnerables. En definitiva, señorías, un presupuesto que crece porque la situación económica lo permite, pero también porque nuestro compromiso con las familias y las personas que viven en Castilla y León es inquebrantable, y más en una coyuntura como la actual, en la que la recuperación y mejora cierta de la economía aún no está alcanzando a todos. Por ello, garantizaremos, como detallaré a continuación, desde la certeza que confiere la aritmética presupuestaria, la asistencia, el apoyo y la atención a todas las personas que lo necesiten. Antes de comenzar con un análisis detallado, me gustaría significar la importancia concreta de estos presupuestos para 2016 en base a cuatro realidades, a mi juicio, muy significativas. En primer lugar, porque cuentan con una acusada sensibilidad social, reflejada en un enorme esfuerzo financiero para proteger a las familias y personas más afectadas por la crisis, para lo que contamos con 180 millones de euros, un 12,5% más que respecto al ejercicio anterior, para atender a más de 150.000 personas. Quiero destacar dentro de esta partida el significativo incremento de la dotación destinada a la renta garantizada de ciudadanía, que crece en más del 25% hasta alcanzar los 69 millones. En segundo lugar, son unos presupuestos que garantizan la plena atención a todas las personas dependientes, para las que destinamos en 2016 21 millones de euros más hasta alcanzar los 514 millones de euros, lo que supone que casi seis de cada diez euros del presupuesto se destinan a la atención a la dependencia. Este incremento, así como la cuantía total, son especialmente relevantes al hacer posible la completa incorporación de los dependientes del grado 1, permitiendo de esta forma que 2016 sea el primer año en el que se alcanzará la plena atención a todas las personas dependientes que tengan derecho a ella, sea cual sea su grado de dependencia. Asimismo, garantizará la misma calidad en la atención a la dependencia que se ha venido prestando en Castilla y León hasta ahora. En tercer lugar, y como seña de identidad de estos presupuestos, quiero resaltar su especial compromiso y vinculación con el empleo. Empleo para procurar la integración social, la capacitación laboral y la normalización de aquellos colectivos con más dificultad para acceder a un trabajo, como personas con discapacidad, jóvenes, mujeres víctimas, drogodependientes o personas en exclusión social. Actuaciones apoyadas en parte por el programa de garantía juvenil, para las que destinaremos una significativa partida de 10 millones de euros, con un incremento del 12,57%. En cuarto lugar, son unos presupuestos para la igualdad de oportunidades, ya cuya efectiva consecución destinan 152,1 millones de euros. Igualdad entre personas con capacidades distintas que necesitan apoyo y oportunidades, como son las personas con discapacidad. Igualdad entre géneros, dentro de la que se enmarca nuestro firme compromiso de continuar luchando día a día incansablemente contra la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones. También se incluyen las partidas destinadas a las personas drogodependientes. Si estos son cuatro elementos que considero fundamentales, haré ahora una primera aproximación al presupuesto en cifras. Y la primera aproximación supone afirmar que este presupuesto cuenta para el 2016 con 872.524.088 euros, destinados a impulsar las políticas sociales de promoción de la igualdad y de juventud. Esta cifra supone un incremento de un 4,43%. Añade 37 millones más respecto al pasado ejercicio. A la vista de este importe global y en relación con el conjunto del presupuesto, considero que podemos hacer varias observaciones. La primera surge con facilidad. De las tres consejerías sociales, la de familia e igualdad de oportunidades es la que más incrementa sus partidas. Y de todas las consejerías es la segunda que más crece, solo por detrás de empleo y muy por encima del incremento medio del resto de las consejerías. Dichas consejerías sociales gestionarán el 80% del gasto no financiero de las consejerías y el 87% de los recursos autónomos no financieros, aumentando sus créditos, aumentando sus créditos el 2,23%. Señorías, si obviamos las inversiones y nos centramos en las cuantías destinadas específicamente a la atención y a la protección de las personas, podemos afirmar que el presupuesto para 2016 es el más alto de toda nuestra historia autonómica. Estas cifras dan cumplida satisfacción a uno de los compromisos más trascendentes del presidente de la Junta de Castilla y León, el de establecer un suelo mínimo de gasto social, garantizando que se destine a las tres consejerías que desarrollan políticas sociales una cifra no inferior al 80% del gasto no financiero disponible por las consejerías de la Junta. Pero es que, además, y esta es la segunda consideración que me gustaría realizar, ya respecto del presupuesto de la Consejería de Familia y atendiendo a la tradicional distribución del gasto entre operaciones corrientes y operaciones de capital, podemos observar que las operaciones corrientes, es decir, las destinadas fundamentalmente a la atención a las personas, ascienden a 852.738.533 euros, con un incremento respecto del pasado ejercicio del 4,24%. Este dato supone que casi el 98% del total del presupuesto se destina a atender y prestar servicios a las familias y a las personas. Así, podemos afirmar que prácticamente todo el presupuesto de la consejería se destina a la atención y a la protección, concretando, de esta forma, el compromiso asumido de destinar la mayor parte de los recursos disponibles a atender las necesidades básicas de las personas y de las familias. Las operaciones de capital, la inversión representa el 2,2% del presupuesto, con un importe de 19,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 13,25% respecto del pasado ejercicio. La mejoría de la situación económica permite en estas cuentas incrementar ligeramente las inversiones, pero siempre, como ya he señalado, después de salvaguardar y garantizar la atención y protección a las personas. En definitiva, cifras que nos muestran cómo pueden comprobar un presupuesto eminentemente social que consolida una tendencia cierta de crecimiento y caracterizado por la constante búsqueda de soluciones para paliar las necesidades de las personas que más lo necesitan y para garantizar una adecuada protección y asistencia a los mayores, a las personas dependientes, a las familias, a los menores, a los jóvenes, a las mujeres, a los drogodependientes y a las personas con algún tipo de discapacidad. Señorías, pasaré a continuación al análisis concreto de las partidas que conforman el presupuesto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, siguiendo para ello la clasificación económica del gasto que lo estructura en capítulos y subprogramas presupuestarios, y ello con el fin de ofrecer una perspectiva global e integradora de las actuaciones que se van a desarrollar el próximo ejercicio y su correspondiente financiación. El capítulo 1 dispone de 203 millones de euros destinados al pago de las retribuciones de los empleados públicos dependientes de la Consejería y cuenta con un crecimiento del 1,58% al contemplar los compromisos de incremento retributivo para los empleados públicos para el año 2016 asumidos por la Junta de Castilla y León. El capítulo 2, con 212 millones 810 mil euros, se dedica fundamentalmente a financiar los gastos de sostenimiento de los centros propios de la Gerencia de Servicios Sociales y de la Consejería, como residencias de personas mayores, de discapacidad, juveniles, centros infantiles, centros de protección de menores. Este capítulo prácticamente se mantiene en su dotación, lo que refleja el mantenimiento y consolidación de la política de racionalización y contención del gasto corriente que nos está permitiendo dedicar un mayor esfuerzo a la atención. El capítulo 4, con 436 millones 888 mil euros destinados a transferencias corrientes, está directamente vinculado con la calidad de vida de las personas, ya que incluye las partidas destinadas a subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas sociales y de promoción de la igualdad, a las corporaciones locales, el pago de prestaciones a las familias, la renta garantizada de ciudadanía, los programas de promoción de la igualdad y a los beneficiarios de los servicios sociales. Este es el capítulo que mayor subida en cifras absolutas experimenta con un incremento de 31 millones 694 mil euros, un 7,82%. El capítulo 6 de inversiones reales cuenta con 9 millones 592 mil euros y experimenta un significativo crecimiento porcentual del 12,86% para dar cobertura financiera a las obras nuevas o de reposición de los centros propios, sobre todo de los dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, cuyas inversiones experimentan un incremento del 28,52%. Con este importe se impulsarán obras en los centros propios, como las del nuevo Centro Base de Atención a las Personas con Discapacidad de Valladolid, destinado a ofrecer servicios especializados de atención básica a personas con discapacidad. Se reforzarán y adaptarán plazas de válidos a asistidos en las residencias de mayores en Palencia, Miranda de Ebro y León y permitirá equipar y poner en funcionamiento la residencia Suero de Quiñones de Atención a la Infancia, entre otras inversiones. El capítulo séptimo, transferencias de capital, está dotado con 10 millones de euros para hacer frente a los compromisos de gasto derivados de las subvenciones e instituciones sin ánimo de lucro o entidades locales, que se incrementa un 13,62%. Y, finalmente, el capítulo octavo, denominado activos financieros con 106.000 euros, está destinado a hacer frente a los anticipos del personal. En cuanto al análisis por subprogramas, este es el detalle de las cifras agrupadas por capítulos, pues pasaré a continuación al análisis de los objetivos recogidos en los programas presupuestarios. De esta forma, el presupuesto se estructura en dos grandes apartados. El primero de ellos corresponde a la Gerencia de Servicios Sociales. Este organismo autónomo contará en 2016 con un presupuesto de 851,9 millones de euros. El segundo, la Administración General de la Consejería, tiene asignados créditos por importe de 20,7 millones de euros, un 2,7% más que en 2015, destinados a atender las necesidades horizontales de la Consejería y las específicas de la Dirección General del Instituto de la Juventud. El primer gran apartado de estos presupuestos lo integra la Gerencia de Servicios Sociales, que dispondrá de 851,870,329 euros para responder a los grandes retos de la política social de nuestra comunidad autónoma. Importe que supone un incremento del 4,47% respecto al 2015, lo que supone 36,5 millones de euros más para atender las necesidades sociales de las personas en Castilla y León. Este presupuesto se distribuye en 11 subprogramas presupuestarios a los que me voy a referir detalladamente. El primero es el denominado Servicios Sociales Básicos e Integración Social, que cuenta con la mayor cantidad asignada, 209 millones de euros, experimentando un crecimiento del 8%, es decir, 15,6 millones más que en 2015. Crecimiento que deriva de la importancia que este subprograma ostenta para la atención a las personas y se concreta en tres grandes líneas. Financiación a través del Acuerdo Marco, atención a la dependencia y lucha contra la pobreza y la exclusión. Líneas que paso a detallar a continuación. En primer lugar, financia la Red de Servicios Sociales de Responsabilidad Pública, consolidando y reforzando esta red unificada e integrada para ofrecer una respuesta ágil y cercana a las personas. Así, la partida destinada a prestaciones básicas contará con 70,7 millones de euros, un 21% más que el año pasado, y se destinan, junto a otras partidas presupuestarias, a la financiación de las entidades locales con competencias en materia de servicios sociales, llevada a cabo a través de una estrecha colaboración de la Junta de Castilla y León con estas corporaciones locales. Esta cofinanciación se materializa en un acuerdo con las diputaciones provinciales y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, denominado Acuerdo Marco de Cofinanciación de los Equipos de Acción Social Básica y Prestaciones y Programas de Servicios Sociales, que aprovecha la proximidad de los profesionales de los centros de acción social, los CEAS, con los usuarios de los mismos y garantiza que los criterios de prestación de la ayuda a domicilio, la teleasistencia y otros servicios y prestaciones sociales sean homogéneos en toda la comunidad, tanto en el medio urbano como en el rural, lo que también evita que se produzcan duplicidades en la gestión. Este significativo incremento da cumplimiento a un compromiso de legislatura al reforzar nuestra colaboración con las entidades locales como principales protagonistas en la prestación de servicios sociales de proximidad. En este aspecto, quiero recordar que el último Acuerdo Marco se ha aprobado por un importe total de 193,6 millones de euros para las anualidades 15 y 16, lo que supone un incremento de 17,9 millones de euros, un 10,2% más respecto del anterior periodo 13-14. Este incremento garantiza plenamente la prestación de servicios sociales por parte de las entidades locales y ha posibilitado también la contratación de 125 nuevos profesionales destinados a los CEAS y a la atención directa a las familias. Además, este crecimiento va a permitir destinar 8,1 millones de euros más a la ayuda a domicilio, programa que cuenta con 98,9 millones de euros y que financiará las novedades introducidas en la gestión de la dependencia, que reconoce prestaciones para el grado 1, la ampliación de las compatibilidades y la flexibilización en el uso de algunas prestaciones. También financia la creación de una nueva línea de prestación económica a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad, con una consignación presupuestaria de 1,2 millones de euros. En segundo lugar, incrementa las prestaciones del sistema de atención a la dependencia. La partida destinada a la dependencia engloba los 122 millones de euros de aportaciones a la dependencia de este subprograma y, además, otros 391 millones correspondientes a diversos sus programas, especialmente los referidos a la atención a las personas con discapacidad y a las personas mayores. En total, 514 millones de euros para la dependencia, 21 millones más que en el año 2015. Hay que subrayar que este esfuerzo financiero va a permitir la incorporación al sistema de la dependencia a las personas dependientes de grado 1, garantizando así su plena atención, al tiempo que mantener los altos niveles de calidad en su prestación. De hecho, Castilla y León ha sido la comunidad autónoma que más beneficiarios ha incorporado al sistema en el acumulado desde el 1 de julio, 8.063 personas, y que ha contribuido a que el 48,6% de las personas dependientes con grado 1, 13.000 personas, ya estén incorporadas al sistema de dependencia de Castilla y León. Este dato sitúa a Castilla y León como la región que más personas de grado 1 ha integrado en el sistema de dependencia en España, el 50% de todo el país, frente al 17% de media nacional. Señorías, Castilla y León atiende ya a 70.180 personas dependientes con 89.493 prestaciones. Y esta cifra adquiere más relevancia cuando, además, el número de personas que reciben prestaciones en relación con la población está muy por encima de la media nacional, al ser del 2,81 frente al 1,64% nacional. En cuanto a las personas reconocidas como dependientes severos y grandes dependientes, grados 2 y 3, los datos del incerso señalan que en septiembre Castilla y León atendía al 99,7% de beneficiarios y no tiene lista de espera, frente al 88,7% de la media nacional. En conclusión, no solo mantenemos el alto nivel alcanzado en Castilla y León en las prestaciones de dependencia de grado 2 y 3, sino que estamos superando de forma notable a la media nacional en incorporación progresiva a las personas de grado 1. Y, en tercer lugar, incrementan los recursos y apoyo a las personas en situación de exclusión social. La lucha contra la pobreza es, sin duda, una de nuestras prioridades políticas, que año tras año se refuerza con el presupuesto asignado. Para responder a estas necesidades, como ya saben, la Junta de Castilla y León ha desarrollado un conjunto de actuaciones que se integran en la red de protección a las familias, con el objetivo de evitar el desamparo de la población, el deterioro de la cohesión social y que la situación de pobreza económica y material se transforme en exclusión y marginalidad. Una red de responsabilidad pública, en cuya definición y desarrollo ha sido esencial el consenso político y social, la contribución de las corporaciones locales, organizaciones del tercer sector, organizaciones sindicales y empresariales, y el firme apoyo de todos los grupos políticos que en aquel momento tenían representación en estas Cortes. Apoyo que me gustaría hacer extensivo a los dos nuevos grupos políticos que se han incorporado en esta legislatura para, de esta manera y con el apoyo explícito de todas las formaciones políticas con representación parlamentaria, seguir fortaleciendo desde el acuerdo y el consenso esta red de protección que empieza a ser reconocida e incluso tomada como modelo a seguir por otras comunidades autónomas. Una red que atiende de media 150.000 personas al año en alguno de los 23 programas sociales que la componen y que cuenta con 300 agentes y colaboradores. Casi 4.000 familias en riesgo de ser desahuciadas de sus hogares han sido atendidas por esta red. 26.000 personas al año atendidas por el sistema de reparto de alimentos y otras 30.000 resultan beneficiarias anualmente de ayudas de emergencia para pagar su alquiler o cuota hipotecaria, para pagar la factura de la calefacción o de la electricidad. Además, casi 56.000 desde su inicio se han beneficiado de renta garantizada de ciudadanía. Una red que no solo está atendiendo las necesidades básicas de las familias, sino que pretende la inserción a través del empleo, para lo que promueve y facilita la empleabilidad de las personas y familias afectadas por la crisis. Los datos avalan el camino emprendido y demuestran que estas actuaciones integradas en la red están permitiendo mejorar la situación de las familias y personas vulnerables en esta comunidad. Nuestro compromiso es seguir reforzando la red de protección a las familias, fundamentalmente incrementando su dotación presupuestaria un 12,5% respecto del 2015, con un total de 180 millones de euros y cuyo esfuerzo presupuestario es compartido también con las consejerías de Empleo y de Fomento y Medio Ambiente. En este crecimiento tiene una especial significación el aumento de 14 millones de euros, un 25,52% más en la dotación de la renta garantizada de ciudadanía, que tiene asignado un presupuesto de 69 millones de euros. Por tanto, no solo estamos garantizando la dotación presupuestaria de la renta garantizada de ciudadanía, cumpliendo los compromisos de esta comunidad con el diálogo social, sino que cada año está siendo ampliado su crédito para atender a aquellas personas que así lo requieran. Quiero recordar que en 2011 se presupuestaron 27 millones, es decir, en cinco años se ha incrementado un 155%. Pero seguimos siendo conscientes de que esta prestación se ha convertido en un instrumento decisivo para atender las necesidades de inclusión social en nuestra comunidad. Por este motivo, durante el año 2016 seguiremos adoptando las modificaciones necesarias para que la renta garantizada de ciudadanía se adecue a las necesidades reales de las personas que, como hasta ahora, serán objetivo de estudio en el seno del diálogo social, foro en el que ya se han llegado acuerdos en relación a la ampliación de las condiciones de acceso y disfrute de esta prestación. Además, y para seguir reforzando la red, vamos a priorizar en las ayudas básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social ayudas a las que destinaremos 5,2 millones de euros. La vamos a dotar de mayor estabilidad, manteniendo su funcionamiento con carácter permanente, más allá de la evolución de la situación económica. En este sentido, y para 2016, ya se elimina el carácter extraordinario de las ayudas a las familias con todos sus miembros en desempleo que no pueden satisfacer las cuotas de alquiler y se encuentran en riesgo de perder la vivienda. Y hemos incrementado las prestaciones extraordinarias para hacer frente a las situaciones de deuda hipotecaria a través del acuerdo marco que tiene una dotación de 5 millones de euros, un 42,9% más respecto al acuerdo marco anterior. En la lucha contra la exclusión social también tiene una aportación esencial el segundo subprograma presupuestario de la Gerencia de Servicios Sociales al que me voy a referir, el de pensiones y otras prestaciones económicas, que incorporará más de 200 millones de euros, 132 millones si exceptuamos las partidas correspondientes a la renta garantizada de ciudadanía que ya hemos analizado anteriormente. Este subprograma incluye las pensiones no contributivas, dotadas con 125,5 millones de euros, las prestaciones correspondientes a la LISMI, con un presupuesto de 4,7 millones de euros, y las pensiones de ancianidad y enfermedad que tienen asignadas en el presupuesto 200.000 euros. El siguiente subprograma al que me voy a referir es el de atención a las personas con discapacidad, que tiene una dotación de 130,3 millones de euros, incrementándose un 1,10% respecto al ejercicio anterior. En este ámbito quiero volver a destacar nuestra intención de seguir apoyando y colaborando con las entidades y asociaciones del sector de la discapacidad, que son parte esencial del sistema de servicios sociales de Castilla y León. Asociaciones que atienden a las personas con discapacidad y a las que apoyaremos mediante subvenciones nominativas por un importe total de 7,8 millones de euros para el 2016, destinadas a financiar fundamentalmente tres programas básicos de actividad, la información, coordinación, sensibilización comunitaria, la promoción de la autonomía personal y las iniciativas de apoyo a las familias. Apoyo y también colaboración que tendrá su máxima expresión en el diálogo que estableceremos para que en 2016 se apruebe el primer plan estratégico de igualdad de oportunidades, del que esperamos el mayor consenso posible con estas entidades representativas de las personas con discapacidad que se encuentran agrupadas en CERMI. Este plan estratégico va a ser el instrumento que contribuye a la mejora del modelo para la atención a las personas con discapacidad en Castilla y León, un modelo que se sustenta en la consideración de las personas como eje central de actuación para su inclusión social y que tiene como principal consecuencia los servicios sociales de Castilla y León, que la persona y su entorno se constituyen como elementos organizadores del sistema de apoyos. Este plan estratégico nace para garantizar la actuación transversal de todos los dispositivos y recursos disponibles, tanto del sistema de servicios sociales como de otros sistemas implicados como los educativos, sanitarios, de fomento del empleo, y se va a sustentar en la idea fundamental de que es la propia persona con discapacidad quien dirige las acciones y las decisiones dentro de su proyecto de vida en cada momento de su ciclo vital, para poder desarrollar su cometido en la sociedad. Es un ciudadano más que aporta sus capacidades desde la diversidad. Por su parte, un elemento fundamental en la política general de la atención a las personas con discapacidad es la promoción de la salud y prevención de la discapacidad, que tiene en la atención temprana su principal expresión. La atención temprana en el ámbito de los servicios sociales tiene como finalidad atender a los niños y niñas de 0 a 3 años de edad y de 3 a 6 años si no están escolarizados, con trastornos en su desarrollo o en situación de riesgo biológico o social que residan en la comunidad de Castilla y León, así como su familia y su entorno social. La prestación del servicio de atención temprana se realiza por 99 profesionales a través de los centros base y tendrá un presupuesto este próximo año de 3,1 millones de euros. El servicio de atención temprana es público, universal y gratuito. Está garantizado por ley como un derecho subjetivo, por lo que se atiende a todos los niños tanto del ámbito urbano como rural. Así, durante este año 2016, vamos a seguir garantizando todos los recursos y apoyos a la atención temprana que sean necesarios para prestar una intervención de más calidad y más cercanas a los ciudadanos. También quiero destacar que esta dotación presupuestaria va destinada a garantizar la red de infraestructuras y de servicios que existe en Castilla y León para la atención a las personas con discapacidad y que cuenta con 552 centros, incrementándose en los últimos cuatro años en más de 2.000 plazas, un 14,67% más, hasta alcanzar las 15.840 plazas. En este aspecto, recordar que en Castilla y León, según el último informe DEC, contamos con la mejor ratio de plazas residenciales y de centros de día o centros ocupacionales para personas con discapacidad de España. Queremos seguir manteniendo e incluso mejorando esta red de atención, para lo que estamos retomando las inversiones aplazadas durante los últimos años por las circunstancias económicas. Así, durante el próximo ejercicio, se iniciará la construcción del nuevo centro base de atención a personas con discapacidad de Valladolid, por un importe de 5,5 millones de euros, así como la reforma del centro de atención a minusválidos psíquicos de Palencia. Otro punto fundamental en relación con las personas con discapacidad se refiere al empleo, que analizaremos por exigencia de la estructura presupuestaria en el siguiente subprograma. El cuarto subprograma de la Gerencia de Servicios Sociales se corresponde al empleo y formación para personas con discapacidad o riesgo de exclusión social. Este subprograma está dotado con 6 millones de euros, a los que hay que añadir otros 2,68 millones de euros de otros subprogramas que también incorporan actuaciones de este tipo, lo que suma 8,71 millones de euros para el empleo de las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión, lo que supone un incremento de casi el 15% respecto del 2015. Como ya he mencionado en varias ocasiones, el empleo es una de las prioridades de la Junta de Castilla y León. Y en este ámbito, la Consejería de Familia tiene mucho que decir y que aportar, y es que los servicios sociales modernos deben avanzar en el desarrollo de habilidades y capacidades de las personas para ayudarles a alcanzar su máximo potencial y, por tanto, conseguir su autonomía personal, social y laboral. En cuanto al empleo de las personas con discapacidad, quiero recordar el constante compromiso por el empleo de este colectivo. Fuimos pioneros en incorporar cláusulas sociales en la contratación de la Junta de Castilla y León, también en establecer una reserva de contratación para los centros especiales de empleo, que apoya y fomenta su actividad y la contratación de personas con discapacidad. Y, además, estamos en la vanguardia en el desarrollo de los itinerarios de empleo como fórmula para integrar formación y trabajo. Si hablamos de resultados, podemos señalar que desde su puesta en marcha, en julio del 2012, la Junta de Castilla y León ha reservado contratos para los centros especiales de empleo por un valor de 18,3 millones de euros y ha adjudicado contratos que incluían cláusulas sociales por un importe superior a los 531 millones de euros. Además, como resultado de los itinerarios de empleo, casi mil personas han accedido a un puesto de trabajo durante el año 2014. Estas actuaciones a favor del empleo se ven avaladas por el último informe de la Fundación ADECO, que señala que las contrataciones a personas con discapacidad en Castilla y León crecen por encima de la media, un 19% frente al 13% nacional. Creo que los resultados son francamente buenos, como ha puesto de relieve el CERMI, quien señala a estas actuaciones como ejemplo, reclamando su extensión al resto de administraciones públicas. En este sentido, vamos a promover la creación de un banco de buenas prácticas en materia de cláusulas sociales que recoja las experiencias en este ámbito y oriente y asesore en su aplicación y desarrollo a aquellas entidades públicas que las requieran implantar en sus sistemas de contratación. El presupuesto para 2016 contempla un total de 4,3 millones de euros para financiar la inserción laboral de las personas con discapacidad a través de los itinerarios de empleo. Y tal como comprometimos, promover el empleo con apoyo para una mayor incorporación de personas con discapacidad a la empresa ordinaria. Por otro lado, respecto del empleo de las personas en riesgo de exclusión social, el presupuesto del 2016 cuenta con 4,4 millones de euros, un millón de euros más que suponen un incremento del 25% respecto del pasado ejercicio. Dotación presupuestaria para favorecer una inclusión social activa que permita a las personas tener cubiertas las necesidades básicas personales y familiares de forma autónoma, activando políticas activas de orientación, formación e inserción laboral. En este sentido, más de 3,1 millones de euros, un 46% más que en 2015, se destinarán a la formación, orientación y acompañamiento para el empleo de personas en riesgo de exclusión social, lo que permitirá, entre otras actuaciones, la transición desde la percepción de la renta garantizada de ciudadanía hacia la inclusión laboral. Potenciaremos, junto con el tercer sector, programas de itinerarios sociolaborales para perfectores de renta garantizada de ciudadanía y personas vulnerables, mejorando su empleabilidad con acciones de orientación y formación en competencias básicas, facilitando a los participantes oportunidades de inserción laboral en el mercado de trabajo. No podemos olvidarnos de los jóvenes que se encuentran en situación de riesgo o exclusión social. A través de la garantía juvenil, subvencionaremos su contratación, acompañada de formación con la finalidad de ampliar su empleabilidad, mejorando sus habilidades y competencias, mediante la realización de obras y servicios de interés general y social en la comunidad de Castilla y León, para lo que contamos en 2016, con 600.000 euros. El quinto subprograma es el de atención a las personas mayores, que se incrementa en 4,2 millones de euros hasta alcanzar los 188,3 millones de euros, un 2,3% más que en 2015. Esta partida presupuestaria se va a destinar a mejorar el bienestar y calidad de vida de nuestros mayores, desde las dos perspectivas que requiere su atención integral, la prevención a través del fomento del envejecimiento activo y la atención directa a sus dificultades de autonomía y situación de dependencia, a través de recursos residenciales o de centros de día. Comenzando, pues, por los programas de prevención, he de señalar que están dotados con un millón de euros y que experimentarán para el próximo ejercicio un crecimiento del 18,4%, destinándose a potenciar actividades que promuevan la adquisición de actitudes, conocimientos y habilidades que permitan optimizar su salud, sus capacidades y su desenvolvimiento en su entorno y la participación activa y solidaria de las personas mayores. Este crecimiento es imputable al diseño puesta en marcha en 2016 de un nuevo programa de promoción de asociacionismo en el medio rural, mediante el establecimiento de un nuevo modelo de organización y funcionamiento de las federaciones provinciales y de las entidades locales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. Iniciativa que supone un cambio cualitativo y una nueva forma de entender la red asociativa de personas mayores para favorecer su adaptación a las demandas, inquietudes y necesidades emergentes. A este objeto destinaremos en 2016 312.240 euros. Unidos a estos incrementos y en la línea de promover el desarrollo de los programas de envejecimiento activo, les anuncio que vamos a realizar actuaciones de mejora y modernización de los centros de día de personas mayores dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, centros que conforman una extensa red para la realización de muy diversas actividades de envejecimiento activo cuya oferta vamos a ampliar el próximo año. También se recogen en este apartado presupuestario programas específicos de envejecimiento activo de acreditado éxito, como el Club de los 60, que ofrece ya a más de 300.000 personas mayores una programación de actividades variada y atractiva, los viajes organizados por el Club de los 60, el programa de termalismo, el programa interuniversitario de la experiencia, el proyecto Encuentro Intergeneracional Universitario o las ciberaulas que han iniciado este mismo año su programación. Para el próximo año también pondremos en marcha un nuevo programa intergeneracional denominado Aulas para la Vida Independiente entre personas mayores y estudiantes universitarios en colaboración con las universidades públicas de Castilla y León. Los estudiantes universitarios realizarán las prácticas en centros de día de personas mayores, mejorar el desenvolvimiento en la vida diaria, orientar en la resolución de situaciones puntuales, facilitar estrategias y habilidades personales para una vida más satisfactoria son algunos de los beneficios que se pretenden alcanzar con este nuevo programa. Pero, además, en este ámbito de la prevención iniciaremos los trabajos para poner en marcha la estrategia de prevención de la dependencia y promoción del envejecimiento activo. Que ya les adelanto, tendrá una especial atención a la situación del medio rural y que fomentará la promoción de la autonomía y la prevención de la dependencia garantizando la igualdad de oportunidades en todo el territorio de nuestra comunidad. Respecto a la atención de la atención integral a las personas mayores que precisen asistencia, serán la atención residencial y de centro de día los recursos fundamentales. Por este motivo, cuatro son las actuaciones que seguiremos desarrollando en 2016. En primer lugar, la generalización de la formación y acompañamiento a nuevos centros residenciales y centros de día de las experiencias del proyecto denominado En mi casa. Un modelo basado en la planificación centrada en la persona y en la gestión de pequeños grupos estables en unidades de convivencia, que ya ha empezado a tener reconocimientos por parte de entidades científicas y profesionales y de los que ya tenemos 100 unidades en marcha o en ejecución. Esta nueva forma de entender la atención residencial ha demostrado en poco más de tres años que contribuye de forma eficaz a la mejora de la calidad de vida y al bienestar de las personas mayores y genera efectos positivos en los familiares y profesionales. A lo largo de 2016 y con el objetivo de que al finalizar la legislatura estén implantadas 200 unidades de convivencia, se impulsará el mayor número de unidades en centros para alcanzar dicho objetivo. En este mismo año 2015, también aprobaremos la nueva normativa de autorización de En Mi Casa, que regulará los elementos esenciales de este modelo, como es el proyecto de vida, de acuerdo con la historia social, con la historia de vida de la persona, la figura del profesional de referencia, la generación de ambientes próximos al hogar o la priorización de todas las actividades en función de las preferencias y necesidades de los propios residentes. En segundo lugar, con los centros multiservicios que estamos implantando para ofrecer a las personas mayores los apoyos precisos para que permanezcan en su domicilio, si este es su deseo, el mayor tiempo posible y de acuerdo con sus preferencias. Al mismo tiempo, se avanza en la sostenibilidad de estos centros ubicados fundamentalmente en el medio rural. En este momento, ya contamos con 267 centros multiservicios autorizados en Castilla y León y 660 servicios registrados distribuidos por las nueve provincias de la comunidad. En tercer lugar, seguiremos implantando las unidades de convalescencia sociosanitaria con las que se están prestando cuidados sanitarios de larga duración y durante la convalescencia en plazas residenciales de personas mayores del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública que cuenten con autorización sanitaria por parte del sistema de salud de Castilla y León. Ya están en funcionamiento 90 plazas de convalescencia sociosanitaria que han atendido a más de 400 usuarios y en los próximos meses se pondrán en marcha las unidades de convalescencia de Ávila y Palencia con lo que habremos conseguido que todas las provincias de Castilla y León cuenten con este tipo de recursos. Y en cuarto lugar, continuaremos el proceso de reconversión de plazas para personas válidas en plazas para personas dependientes creando nuevas unidades de convivencia en centros residenciales propios. En este sentido, durante el 2016 abriremos en los centros dependientes de la gerencia de servicios sociales cinco nuevas unidades de convivencia, dos en la residencia de Miranda de Ebro y tres en la residencia de Cortes en Burgos. E iniciaremos actuaciones para la apertura de dos nuevas unidades de convivencia en la residencia Armunia en León y en la residencia Puente de Hierro en Palencia. En conclusión, uno con dos millones de euros para completar y mejorar la calidad de las infraestructuras de la red de centros residenciales y de centros de día de nuestra comunidad, tanto en centros propios de la gerencia de servicios sociales como en apoyos a otras entidades con lo que se incrementarán las inversiones en un 18,8%. El sexto subprograma es el de atención a la infancia, consolidado ya durante los últimos años y que supera los 51 millones de euros en el año 2016, por lo que, si no tenemos en cuenta el impacto de los recursos humanos en este subprograma, se incrementa un 1,74% respecto al año anterior. Ha de tenerse en cuenta que, además, el acuerdo marco destina para el periodo 15,16% 10,7 millones de euros para el servicio de apoyo familiar para protección a la infancia, lo que supone un incremento solo para este servicio de apoyo familiar del 15,7% respecto a 2013-2014. Con este presupuesto, Castilla y León atiende anualmente a unos 8.000 menores mediante programas de protección, de los cuales 6.200 son protegidos a través de los servicios sociales de las corporaciones locales y casi 1.900 por los servicios especializados de la comunidad autónoma. Además, durante el año 2016 realizaremos, entre otras, las actuaciones siguientes. Ampliaremos la cobertura en la red centinela para la detección y respuesta rápida de otras situaciones de carencia material que pudieran afectar a los menores. Así, la red centinela abarcará la detección de cualquier situación de dificultad social motivada por carencias materiales que impidan atender las necesidades básicas de las familias y de los menores integrados en las mismas, tales como alimentación, vivienda, pobreza energética, etc. Intensificaremos actuaciones con menores en situación de riesgo por problemas en el entorno familiar y social para su integración, a los que destinaremos 8,4 millones de euros, un 7,3% más que en 2015, destacando el programa de garantía juvenil, con un incremento del 32% en la partida para formación y empleo de jóvenes que se encuentran en el sistema de protección y reforma. Este programa se dirige a facilitar el acceso al mercado de trabajo de los jóvenes que por su trayectoria vital, situación social, condiciones socioeconómicas o cualquier otra circunstancia se encuentran en una posición de dificultad para formarse o acceder a un empleo, desarrollando las siguientes actuaciones socioeducativas, incluyendo la atención integral de los jóvenes desplazados, formación para la adquisición tanto de conocimientos como de habilidades personales y destrezas profesionales que permitan a los jóvenes el desempeño de oficios en función de la demanda del mercado laboral, empleo mediante orientación laboral e itinerarios personalizados de intervención, mediación para la realización de prácticas laborales en empresas, seguimiento y acompañamiento de los destinatarios, así como sensibilización e intermediación con el tejido empresarial de Castilla y León y promoción y seguimiento de la contratación y la financiación a las corporaciones locales para los programas de apoyo a la familia, centros de día y prevención de la delincuencia con un incremento del 9% respecto al periodo 13-14. Otro de nuestros principales objetivos es que los menores puedan desarrollar su vida en un entorno familiar. Por ello, seguiremos potenciando el acogimiento familiar al que destinaremos cerca de 3,5 millones de euros. Entre las actuaciones previstas a este respecto, se encuentra la aprobación de un estatuto del acogedor para plasmar en el mismo el contenido de la relación que se crea para las personas que se ofrecen para acoger a un menor protegido desde que son seleccionadas para ello, dando cumplimiento así a las previsiones contenidas en la nueva normativa estatal de infancia aprobada recientemente. Además, pondremos en funcionamiento el próximo año el nuevo centro de protección de menores suero de Quiñones en León, con el que se ampliará la red de alojamiento residencial para menores protegidos que, por sus características y o edad, no pueden integrarse en un entorno familiar como medio más natural y prioritario para su adecuado desarrollo. Por su parte, en su programa de promoción y apoyo a la familia, tiene una dotación de 20,6 millones de euros destinados a consolidar la red de centros públicos que está dando una respuesta a la necesidad de las familias de conciliar su vida familiar y laboral, garantizando el acceso en condiciones de calidad y de equidad a los centros infantiles. Como ya conocen, Castilla y León cuenta con más de 34.000 plazas en 832 centros infantiles, alcanzando una cobertura de plazas infantiles en nuestra comunidad autónoma superior al 60%, 28 puntos más de lo recomendado por la Unión Europea. A pesar de ello, es nuestra intención incrementar las plazas de cero a tres años en esta legislatura y, para ello, en 2016 destinaremos al programa crecemos a través del acuerdo marco 1,8 millones de euros. Además, para el plan de apoyo a las familias vulnerables destinaremos un millón de euros que se suman los créditos del plan de exclusión social antes mencionado. Actuaremos también para fomentar la mediación familiar como forma pacífica y positiva de resolver los problemas familiares, apostando por la tolerancia, la empatía, el diálogo y la igualdad. Y seguiremos manteniendo la red de puntos de encuentro familiar de la comunidad, donde se atienden más de 2.490 menores y 1.744 familias, como espacios neutrales que faciliten a las familias el cumplimiento del régimen de visitas de los menores con sus progenitores y con otras personas a las que se atribuye el derecho y que se encuentran en situación de conflicto. A estas medidas destinaremos un millón 97.000 euros. Para la realización del programa Conciliamos destinaremos casi un millón de euros, programa que, tras varios años de gestión desde la Gerencia de Servicios Sociales y presupuesto compartido con la Consejería de Empleo, ya tiene dotación propia en este subprograma, considerando el presupuesto equivalente se incrementa en un 8,14% más, 70.000 euros más que en el ejercicio anterior. Estas son actuaciones que, junto a otras medidas, como las dirigidas a fomentar la igualdad de oportunidades en el ámbito empresarial, los servicios de descanso del cuidador, la ampliación de días de apertura en las escuelas infantiles, el programa Madrugadores y Tardes en el cole implantado en centros de educación infantil y primaria, están consiguiendo aumentar los niveles de conciliación familiar en nuestra comunidad, tal y como reconoce el informe ADECO Monitor de oportunidades y satisfacción en el empleo. A todo lo dicho, debe sumarse la política de beneficios fiscales en favor de las familias que la Junta de Castilla y León aplica mediante la incorporación de deducciones de apoyo a la familia en el IRPF. Y es que el sistema fiscal de Castilla y León es uno de los más beneficiosos para las familias, que mantendrá 50 beneficios fiscales para familias y jóvenes, por lo que, según el registro de economistas, asesores fiscales, el sistema fiscal de Castilla y León es uno de los más beneficiosos para las familias. El Comisionado Regional para la Droga gestiona el subprograma de intervención en drogodependencia con 8,3 millones de euros, manteniéndose prácticamente la financiación respecto al presupuesto de 2015 y que se dedicarán a la prevención, la asistencia y la reinserción de las personas drogodependientes. La actuación más relevante será, sin duda, la presentación en el año 2016 del séptimo Plan Regional sobre Drogas y cuya vigencia se extenderá hasta 2020. Esta política que seguiremos en materia de drogadicción se articula a través de tres grandes ejes. La prevención del consumo de drogas con especial énfasis en el alcohol, tabaco y cannabis, en particular en los adolescentes. La disminución de los riesgos y de los daños asociados a las drogas en aquellos consumidores que no quieren o no pueden abandonar y la asistencia e integración social de personas que padecen drogodependencia. Pues bien, con los fondos presupuestarios en este subprograma realizaremos las siguientes actuaciones. Para la prevención destinaremos un millón de euros para realizar programas en los principales ámbitos de socialización de los menores de edad, como son la escuela, la familia y el tiempo de ocio. En los centros educativos vamos a reforzar la intervención preventiva que ya desarrollamos a través de los programas acreditados Discover y Construyendo Salud. Con un nuevo programa para estudiantes de 12 a 14 años avalado por la Unión Europea denominado Programa Unplugged, este nuevo programa de entrenamiento de habilidades ha obtenido buenos resultados y actualmente se está aplicando en 26 países de los cuales 18 son europeos. En colaboración con las corporaciones locales y con las entidades del tercer sector realizaremos programas de prevención familiar con distinto grado de intensidad según el riesgo detectado en las familias y en los hijos. En este ámbito prestaremos una atención especial a las familias que se encuentran en mayor riesgo desarrollando un programa de prevención familiar indicada en todas las provincias de la comunidad. Quiero destacar, señorías, que a la prevención familiar considerada por los organismos internacionales como la modalidad educativa más efectiva para hacer prevención destinaremos unos 500.000 euros. En prevención también reforzaremos las actuaciones dirigidas a menores y jóvenes para prevenir el consumo de bebidas alcohólicas y de otras drogas colaborando con el Consejo de la Juventud y con las corporaciones locales. Para estas últimas elaboraremos una guía práctica para reducir el consumo de alcohol y para reforzar las acciones de control del cumplimiento de la legislación vigente. Asimismo y en colaboración con los agentes sociales y económicos llevaremos a cabo acciones de prevención en los centros de trabajo especialmente en aquellos sectores productivos en los que se ha detectado una mayor prevalencia de consumo de drogas. Para la disminución de los riesgos y reducción de los daños asociados al consumo de drogas destinaremos un total de 650.000 euros. Con este crédito realizaremos actuaciones de reducción de los accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol cannabis y otras drogas programas de reducción de los daños en espacios de fiesta y reducción de los daños en drogodependientes que persisten en el consumo de drogas. Para la asistencia e integración social de drogodependientes destinaremos casi 5,4 millones de euros. La mayor parte de estos fondos los dedicaremos al mantenimiento y reforzamiento de la red de asistencia de drogodependiente actualmente existente de la que forman parte 73 centros y servicios específicos de los cuales 66 son gestionados en su práctica totalidad por entidades privadas sin ánimo de lucro recibiendo subvenciones directas de la consejería. De los fondos para asistencia 1.325.000 euros se destinarán específicamente al tratamiento de pacientes alcohólicos y 575.000 euros a la integración social y laboral de drogodependientes rehabilitados o en proceso de rehabilitación mediante programas específicos desarrollados por entidades que forman parte de la red en los que concederemos una atención especial a las mujeres drogodependientes víctimas de violencia de género y a los drogodependientes procedentes del medio penitenciario y con problemas jurídico-penales. El presupuesto para la intervención en drogodependencias en 2016 se completa con casi 1,3 millones de euros que se destinan a actividades de formación de profesionales sistemas de información evaluación y seguimiento de actuaciones y a los gastos de personal destinados al impulso apoyo coordinación y asesoramiento técnico para desarrollar las acciones previstas en el plan regional sobre drogas. El programa de promoción y apoyo a la mujer contará en 2016 con 7,4 millones de euros ligeramente superior al año 2015 que formarán parte de los más de 42,5 millones de euros que la Consejería de Familia destinará a políticas de igualdad y lucha contra la violencia de género durante el plazo de vigencia del plan del plan autonómico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y contra la violencia de género de Castilla y León 2013-2018. Nuestras actuaciones en este ámbito se basan en dos ejes fundamentales como son hacer efectivo el derecho de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y luchar contra la violencia de género. Respecto a la promoción de la igualdad en el año 2016 vamos a destinar 1,5 millones de euros que fundamentalmente irán destinados a la sensibilización y concienciación de nuestra sociedad. Es necesario seguir trabajando para erradicar visiones sesgadas falsas y estereotipadas de la mujer y muy especialmente entre los más jóvenes. En esta línea el próximo año pondremos en marcha el programa Educando en Igualdad con una cuantía de 550.000 euros. A tal fin iniciaremos actuaciones de formación y sensibilización en la igualdad y prevención de la violencia de género dirigidas a los estudiantes profesorado y ampas de los centros educativos de Castilla y León. Centraremos las campañas con acciones que fomenten el uso responsable de las nuevas tecnologías y prevengan su utilización como herramientas de acoso o promoción de conductas violentas. Asimismo, en colaboración con la Consejería de Educación tenemos previsto que en el próximo curso 2016-2017 se inician actuaciones para implementar o en su caso reforzar los planes de igualdad en los centros educativos de Castilla y León. También vamos a incrementar nuestra cooperación con las universidades de Castilla y León impulsando la revisión de los diseños curriculares de los títulos universitarios para promover la inclusión de asignaturas y o contenidos de igualdad y realizando programas centrados en aquellas titulaciones donde las futuras profesiones tengan mayor repercusión en la perspectiva de género. Y trabajaremos por la igualdad y la no violencia en las actividades extraescolares, campamentos y otras actividades de ocio y tiempo libre como el ámbito deportivo transmitiendo estos valores a los jóvenes que participen en las mismas. En el ámbito laboral quiero recordar que hace escasamente un mes esta consejería ha puesto en marcha el programa I.O. Empresas Castilla y León con el fin de impulsar y favorecer la equiparación real entre trabajadores y trabajadoras convocando una línea de ayudas para que resolveremos próximamente a la que se han presentado casi un centenar de empresas y a las que vamos a destinar 256.000 euros. A través de este programa estamos proporcionando a las empresas, entidades y otras organizaciones interesadas tanto servicios de información, asesoramiento y formación como las herramientas y los documentos que les permitan abordar en las mejores condiciones el proceso de elaboración e implantación de planes de igualdad y la adopción de acciones positivas que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Nuestra intención es convocar otra línea de ayudas para 2016 y seguir reforzando estas y otras medidas que surjan del acuerdo con los agentes económicos y sociales dentro del diálogo social a las que destinaremos una cuantía de más de 600.000 euros en el próximo año. En tercer lugar, dentro del programa de atención a mujeres con necesidades especiales en colaboración con las entidades del tercer sector destinaremos más de 300.000 euros a apoyar a aquellas mujeres a las que a la desigualdad de género se suma a su situación de especial vulnerabilidad y aportaremos más de 100.000 euros para desarrollar medidas específicas para la mujer del medio rural colaborando con el tejido asociativo entidades y administraciones de este entorno basadas en el desarrollo de habilidades personales formación y orientación para el empleo con el objetivo de que puedan asentarse y permanecer en sus municipios. Nuestro segundo gran eje en el ámbito de la promoción y apoyo a la mujer es la lucha contra la violencia de género y la atención integral a sus víctimas. Como ya conocerán sus señorías, el pasado mes de septiembre el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó las directrices de funcionamiento del nuevo modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género objetivo violencia cero. Desde entonces ya estamos trabajando en su desarrollo y puesta en marcha involucrando a todos los agentes instituciones y entidades implicadas y basándonos en un modelo integrado en el sistema de servicios sociales de Castilla y León. En la lucha contra la violencia de género el presupuesto destinado para el año próximo se incrementa un 3,3% porque entendemos que hay que impulsar y potenciar nuestros esfuerzos en la erradicación de esta violencia. Con este objetivo destinaremos al modelo objetivo violencia cero más de 4 millones de euros cuyas principales actuaciones serán las siguientes. Diseñaremos y difundiremos campañas de prevención y sensibilización contra la violencia de género centrando nuestros esfuerzos en los jóvenes y adolescentes y empezando desde la infancia. Dirigiremos nuestra atención a la formación de los profesionales que se implicarán en la puesta en marcha del nuevo modelo de funcionamiento incidiendo sobre todo en la formación de los casi 600 futuros coordinadores de caso como personas de referencia para la atención inmediata y personalizada de cada víctima su acompañamiento y activación de los recursos necesarios. Dada la importancia de esta figura quiero reiterar a sus señorías que hemos recordado la estructura de los servicios reforzado la estructura de los servicios sociales con la contratación de 125 nuevos profesionales en las corporaciones locales. Mejoraremos los sistemas de información para lograr un expediente único y una historia social única de las víctimas y desarrollaremos programas en colaboración con las entidades del tercer sector para poder realizar un trabajo en red que dé una respuesta rápida y eficaz respecto a los recursos y atención que las víctimas necesitan destinando 300.000 euros. Refortaremos nuestros 17 centros y servicios de la red de atención así como los servicios de atención psicológica asesoramiento jurídico y traducción a los que destinaremos aproximadamente 2 millones de euros. Y fomentaremos la autonomía y participación en la vida social de las víctimas de violencia de género y, por supuesto, su inserción laboral intermediando con el sector empresarial para facilitar la contratación de las mujeres víctimas de violencia de género. Un ejemplo claro de este compromiso es el incremento del 32,5% de la dotación económica destinada a las ayudas económicas a mujeres víctimas de esta violencia y la nueva convocatoria de ayudas ya puesta en marcha este año para fomentar los contratos laborales de las víctimas a lo que destinaremos una cuantía aproximada de 400.000 euros. Por su parte, el subprograma de Administración General de la Gerencia de Servicios Sociales está dotado de 27,8 millones de euros que hará frente principalmente a los gastos de personal y de funcionamiento de los centros administrativos de la Gerencia de Servicios Sociales. El último subprograma de la Gerencia de Servicios Sociales es el de delegación y transferencia de competencias en entidades locales que cuenta con una dotación de 1,6 millones de euros. Para finalizar, con el análisis del presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales, quisiera mencionar que la Fundación de Acción Social y Tutela tiene asignado una partida de 4,2 millones de euros para desarrollar su actividad respecto de las 1,881 personas que actualmente tutela. Esta fundación tiene como principales funciones la atención y protección jurídico-social de las personas mayores de edad incapacitadas legalmente y en situación de desamparo, la gestión patrimonial de menores en situación de desamparo tutelados por la Junta de Castilla y León y la defensa y garantía de los derechos de los ciudadanos relacionados con la acción social en aquellas acciones que le sean encomendadas. Respecto al segundo apartado, el correspondiente a la Consejería de Familia, este incluye dos servicios presupuestarios, el subprograma Dirección y Servicios Generales de Familia e Igualdad de Oportunidades que correspondería a la Secretaría General y el subprograma Promoción y Servicios a la Juventud vinculado a la Dirección General del Instituto de la Juventud. Perdone, señorías, presten atención, por favor, a la comparecencia de la señora consejera y si optan por no prestársela y quieren seguir hablando, pues háganlo fuera de la sala, por favor. Muchas gracias. Gracias, presidenta. En la comparecencia de inicio de la legislatura les trasladé el compromiso de la Junta de Castilla y León con los jóvenes de nuestra comunidad, nuestra intención de trabajar con intensidad para solucionar los problemas que más les afectan. Ese compromiso se concreta en estos presupuestos con un aumento notable del presupuesto destinado a políticas de juventud que se produce por primera vez desde el inicio de la crisis económica y que ha de impulsar el papel prioritario que los jóvenes han de desempeñar en la recuperación económica. Señorías, como ustedes saben, el principal objetivo de la Junta de Castilla y León en lo que se refiere a las políticas de juventud es trabajar de manera transversal para facilitar la autonomía a los jóvenes de Castilla y León proporcionándoles las herramientas necesarias para que comiencen su proyecto de vida independiente. Ya lo he dicho en alguna ocasión, desde la Junta de Castilla y León vamos a trabajar en poder ofrecer cuantas oportunidades sean necesarias para que nuestros jóvenes se formen, amplíen sus posibilidades de encontrar trabajo y logren su emancipación. Buena prueba de ello, señorías, es la aprobación dentro de la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales, Igualdad y Conciliación en el Trabajo 2016-2020 de un Plan de Empleo que contará en la Legislatura con una cuantía no inferior a 120 millones de euros y que integrará los fondos procedentes de Europa dentro de la llamada Garantía Juvenil. Para la puesta en marcha de este Plan de Empleo Juvenil se destinará en 2016 recursos por un importe de 30 millones de euros que incluirán los previstos para el programa de Garantía Juvenil dirigido a los menores de 30 años que ni estudian ni trabajan para que puedan obtener un título de graduado, una oferta de empleo, de educación continua, de formación de aprendiz o un periodo de prácticas. Desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades apoyaremos estas actuaciones ligadas al empleo y la emancipación con 1,7 millones de euros, un 14% más que en 2015. Esta cantidad nos va a permitir avanzar en el programa de Garantía Juvenil al tiempo que establecer líneas de ayuda para financiar actividades de emancipación y emprendimiento joven. Implicando a los jóvenes con el emprendimiento mediante el fomento de una cultura emprendedora y la ayuda en la eliminación de los posibles obstáculos que pudieran encontrar. En el marco de su programa de acciones de juventud y para el próximo año las líneas de actuación serán principalmente dos, dotadas con casi un millón de euros. En primer lugar, vamos a desarrollar un programa destinado a la formación en el extranjero y en idiomas, facilitando la movilidad transnacional y el posterior retorno de estos jóvenes. Con esta línea queremos ofrecer un periodo de formación en el extranjero y facilitar después que esos jóvenes puedan retornar a Castilla y León y realizar prácticas en empresas de nuestra comunidad. En segundo lugar, queremos impulsar la formación y contratación a jóvenes beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía, para lo que pondremos en marcha un programa formativo que comprenda cursos en habilidades sociales, idiomas y tecnologías de la información y la comunicación orientados a mejorar la empleabilidad de los destinatarios. Señorías, somos conscientes de la necesidad de facilitar la participación de nuestros jóvenes, jóvenes que quieren ser escuchados como tales y muy especialmente en aquellos temas más vinculados a su proyecto vital como es el empleo o la formación. Con el objetivo de garantizar nuevos cauces y formas de participación a los jóvenes, hemos puesto en marcha la plataforma permanente de información y participación juvenil que permite interactuar con la Administración a través de los instrumentos en los que se mueven los jóvenes, las redes sociales, Internet, la tecnología móvil, permitiendo un conocimiento inmediato de la realidad que les rodea y facilitando espacios de participación y debate. Para el 2016, nuestro compromiso será el de impulsar servicios de información avanzados en el marco de esta plataforma de información para los jóvenes que aumente sus posibilidades de acceso a la información y de participación. En esta idea de facilitar la participación de los jóvenes en la vida pública de Castilla y León para el 2016, vamos a destinar 354.000 euros al apoyo y fomento de la participación juvenil. El esfuerzo hecho en los años de crisis por el tejido asociativo juvenil de Castilla y León ha sido muy significativo y queremos devolverles ese esfuerzo y apoyar y reconocer la labor desinteresada que realizan en nuestra comunidad muchos jóvenes asociados. Por eso, vamos a convocar una línea de ayudas para contribuir al mantenimiento de las entidades juveniles de Castilla y León. Creemos en el asociacionismo y vamos a apoyarlo. Además, seguiremos manteniendo el apoyo económico al Consejo de la Juventud de Castilla y León, un modelo de participación para otras comunidades autónomas, apoyando tanto su funcionamiento como la organización de actividades con las entidades miembro. En esta línea de fomentar la participación, también a nivel institucional, les anuncio la inminente convocatoria del Consejo Asesor de Juventud de Castilla y León como instrumento de consulta en materia de políticas de juventud que desarrolle la consejería competente en dicha materia formado por representantes juveniles, sindicales, de entidades locales y otros. Señorías, quiero además destacar que durante el 2016 elaboraremos la Estrategia de Impulso Joven 2020, una herramienta fundamental para la implementación de las políticas de juventud en Castilla y León en los próximos años, que nos servirá de marco de trabajo en el que diagnosticar la situación actual de la juventud de Castilla y León y recoger de forma transversal y coordinada las líneas estratégicas en materia de juventud hasta el año 2020, concretando estas líneas en objetivos y medidas específicas para esta legislatura. El presupuesto de juventud también contempla partidas para el mantenimiento de la red de instalaciones juveniles, tanto de las residencias juveniles para estudiantes como de los albergues juveniles de la Junta de Castilla y León, entre las que se encuentra la partida para la finalización de las obras de la residencia juvenil Arturo Duperier en Ávila, que permitirán a la ciudad de Ávila contar con una moderna residencia juvenil. Como habrán comprobado, este presupuesto responde a la preocupación que desde la Junta de Castilla y León se ha mantenido en los últimos años por la situación de los jóvenes y sus actuaciones están orientadas a proporcionar a nuestros jóvenes las habilidades y formación necesaria para contribuir a su incorporación al mercado laboral. Señorías, solo unos minutos antes de finalizar mi intervención, para indicar que desde el análisis pormenorizado de estos presupuestos cabe concluir que, sin lugar a dudas, la Junta de Castilla y León ha reafirmado con recursos ciertos y partidas concretas que se incrementan en prácticamente todos los programas su compromiso con el impulso y priorización de unos servicios sociales de calidad y para todos, con la constante mejora de su rendimiento y con la garantía de su sostenibilidad. Señorías, es un presupuesto que consolida con un incremento del 4,43% el sistema de derechos sociales y de protección a las personas que hemos conseguido entre todos en Castilla y León. Un presupuesto que, respecto a la atención y a la protección de las personas, es el más alto de toda nuestra historia autonómica, que refuerza la red de protección para hacerla más eficaz con una dotación de 180 millones de euros, un 12,5% más que el pasado ejercicio, para atender a más de 180.000 personas y que cuenta con el esfuerzo y cooperación de toda la Junta para las personas especialmente vulnerables. Destaca, dentro de esta partida, el incremento de la dotación destinada a la renta garantizada de ciudadanía que crece en más del 25% hasta alcanzar los 69 millones de euros, que aumenta en 21 millones de euros la financiación destinada a las personas dependientes en todos sus grados y que permitirá garantizar la plena atención a todas las personas dependientes, que cuenta con un especial compromiso y vinculación con el empleo para cuya promoción y apoyo destinamos 10 millones de euros, que con más de 152 millones de euros está firmemente comprometido con la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con la igualdad entre géneros y también apuestan para ofrecer oportunidades a las personas con drogodependencias, que se vuelca con los jóvenes incrementándose el 6,37% para abordar las cuestiones que más les preocupan como el empleo, la formación o su participación social e institucional, que aumenta el 3,3% la dotación destinada a la lucha contra la violencia de género y que destina más de 4 millones de euros al modelo objetivo violencia cero. Y finalmente, un presupuesto que se sustentará en la permanente colaboración con las corporaciones locales, los agentes sociales y económicos incluidos en el diálogo social y el tercer sector. En definitiva, un presupuesto realista, responsable y solidario que tiene siempre como norte a los destinatarios de nuestras políticas sociales, que son las personas que viven en Castilla y León. A todas ellas se debe este Gobierno y a ellas va dirigida la estrategia social presupuestaria del próximo ejercicio 2016. Termino ya. No sin antes agradecer el trabajo de todos los profesionales del sistema de servicios sociales de Castilla y León, a los funcionarios y resto de empleados públicos, por el enorme esfuerzo realizado y el que van a desarrollar a lo largo del próximo año en la ejecución de estos presupuestos, tarea que sin duda desarrollarán con eficacia para ayudar, atender y proteger a las personas que lo necesitan.